Vamos a hablar de lo que es descanso. Yo puedo recuperar esos 10 minutos de deterioro que tengo por cada bloque y volver al mismo nivel de productividad. Por lo tanto, lo que se hace en 480 minutos, 8 horas, usualmente puedo hacerlo en 260. ¿Cómo? ¿Cómo? Permitiéndome descanso de 5 minutos entre los primeros 3 bloques y un descanso mayor al final del cuarto bloque. Remóntense a su colegio. ¿No hacíamos algo así? Yo recuerdo a mi colegio hace muchos años, que yo tenía 50 minutos de clase y 10 minutos de descanso, entre clase y clase. Y eso funcionaba así. Y lo que me impresiona es que eso es como 2 por 2. Es decir, 2 bloques, 50 minutos de clase, 10 minutos de descanso. Hoy por hoy, si ustedes están en el mundo o en la disciplina deportiva, se encontrarán que a la hora de hacer ejercicio y plantearse actividades supervisadas de ejercicio, nunca o en muy pocos casos el tiempo supera 25 minutos y 50 si acaso, poquísimas. Pero todo está enfocado en hacer trabajo...